Este video le mostrará cómo instalar una cubierta de seguridad de acero inoxidable para sus exhibidores de venta al público con visualización abierta. Aquí están las unidades a las que se puede aplicar este video. Aquí están las herramientas necesarias para el tutorial. Por favor, use guantes para mayor seguridad. Para empezar, desenchufe el cable de alimentación por su seguridad. Saque la cubierta de su cubierta de plástico. Asegúrese de que el número de parte en el paquete diga SCS36DX. Las instrucciones de instalación y las piezas necesarias deben incluirse dentro del paquete. Coloque el soporte en forma de L en los dos puntos que ve en esta pantalla. Use un marcador para marcar el lugar para los agujeros y use el tornillo autorroscante proporcionado para taladrar. Luego coloque el soporte en el lugar y atorníllelo a la unidad. Repita el proceso en el lado opuesto. Para cubrir la unidad, inserte primero el lado inferior y luego use la llave para cerrar el lado superior de la cubierta. Asegúrese de que la unidad esté segura y cubierta. Esto concluye el video sobre cómo instalar una cubierta de acero inoxidable para sus unidades de exhibición, de venta al público con visualización abierta. Gracias por ver.